Wup, 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 wup yo porque al compavor siempre le erras Porque nunca aberro Te encierrang como el alcatraz Entonces vos sos un aprendita A mien un capa bajás No me importa Porque yo acá soy tu maestro No me importa Yo rapeo 당신 quería estar tus ancestros Entonces puede ser Siempre soy feroz Potente Rapeo paraON y para la gente Entonces nada que ver Que estoy diciendo Wup, wup Wup, wup Yo empezo a rapear Fíjate de guirma y cerrita Votes desbolita Como ese tal tumulita Hacemos el rap fíjate que ahora se expande Hacemos freestyle y vos sabes como esto Es normal que no apesto Yo lancé esto, fíjate que en esto vengo rapeando Sin presupuesto, por supuesto Que te gano hermano, no entendés Que por esto vos vas a hacer esto basura Perdés por eso que vengo rapeando Así demostrando cada vez, colocando Soy el en ti que me vas a ganar Más muletilla que free, así nomás te voy a enseñar Que en esto guacho es tu pin Hacemos el rap fíjate que en esto es normal Que vos te vas a la mierda, no sigues el Beatbox, date cuenta que en esto vengo Y ya te gana, este disalca atrás Y tu nariz es una barra de la cárcel Hacemos freestyle y vos sabes como estos estandes Ya va ¿Cómo es otro? Bueno boludo, estoy dando A la vuelta Agite Hacemos el rap fíjate que en esto te irrita Es que las tormentas, mis tormentas me indicas Date cuenta que te salga atrás Fíjate que te vas para atrás Focara te cojo alca atrás No entiendes que en esto yo te acoto Demuestro con las técnicas, fíjate Chupa choto, hacemos el rap No mal que en esto yo me comporto Vos sos en esto, la tormenta es que entrega el orto Vos sos una tormenta Fíjate ves que en esto hacemos el rap En esto vos sabés que se inserta Fíjate que en esto ya te penetra Hay una tormenta de 7 y este punto saca la lengua Hacemos el rap fíjate en esto bizarreo Hacemos freestyle y a este le encanta el perreo Le encanta que lo perreen Esto es sincero Fíjate que en esto, prima, vos no sos rapero Vos sos un intento Vos sos un intento Fíjate que en esto intento ganarte Pero es muy fácil Entonces hermano me parece que da mucho más que despedido Y te gano solamente con un simple fluido Entonces puede ser que da destruido Soy un intento regalmante, un intento fallido Entonces me parece no la captar Voy intranquilo siempre fluyendo sobre el compás Entonces raz siempre improvisado Lo encestamos yo el triple Un penal mal cobrado Entonces siempre te favoreces Tengo estilo me parece Acá siempre te estremeces Entonces rap siempre es poderoso En Alcatraz yo la celda leso Y el ladrón más peligroso Y todavía me andan buscando Me parecen tarimas Todavía vamos improvisando Entonces tengo rap siempre importante No hermanito En Alcatraz es insignificante Entonces es nomás que siempre me escapen Yo me fugué Bueno Alcatraz limpiando tupper Entonces Es que te mandan para eso Me parece acaso en Riaza o eso No me importa Aplauso 3, 2, 1 Aplauso ¡Aplausos loco! Aplausos